Scorpion wins, Sub-Zero wins, Fatality, Very Very Funny Games Eso, Mortal Kombat ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony Ems y os doy la bienvenida a Disney Gaming aquí en Funny Games Hoy vamos a recordar una de las sagas más míticas de lucha y la saga más sangrienta de todos los tiempos Y no es ni más ni menos que Mortal Kombat, amigos Mortal Kombat Con el nuevo Mortal Kombat a la vuelta de la esquina hemos querido recordar cómo empezó esta franquicia hace ya 27 años Lo que empezó como un simple juego de lucha en las recreativas se ha hecho un hueco en nuestras vidas y forma ya parte de la cultura popular A ver, ¿quién no ha imitado alguna vez el... Finish him Igual no tan ronco, pero... La primera edición de Mortal Kombat llegó a las recreativas en 1992 El desarrollo corrió a cargo de Midway, que se encargaría también de otros juegos de la época como NBA Jam Del cual ya hemos hecho un vídeo aquí en Funny Games que puedes darle un vistazo que está bastante guapo, la verdad Sin embargo, de su llegada a las consolas domésticas se encargaría a Climate Entertainment Si bien por aquella época ya existían otros juegos de lucha como Street Fighter Mortal Kombat consiguió hacerse un hueco entre los jugadores gracias a sus innovaciones en las mecánicas de juego La principal novedad que introducía frente a la competencia era la posibilidad de bloquear ataques del oponente En Street Fighter, por ejemplo, teníamos la posibilidad de esquivar los golpes alejándonos del contrario O bien bloquearlos manteniendo la palanca de movimiento hacia atrás Pero en Mortal Kombat, sin embargo, introducía un sistema de 5 botones además del joystick Siendo dos de ellos para dar puñetazos, otros dos para dar patadas y por último uno exclusivamente para defendernos Como novedad, durante el bloqueo el personaje recibe algo de daño aunque en ningún momento podríamos llegar a ser eliminados del todo El último golpe tiene que ser limpio Además Mortal Kombat añadió también lo que se conoce como juggling, los malabares Al golpear muy seguido al oponente, este se quedaba elevado en el aire sin poder contraatacar Lo que permitía alargar los combos Esta mecánica de juego sería incluida en otros juegos posteriores Es una característica base además de los hack and slash Otra de las novedades que introducía Mortal Kombat en los videojuegos era la digitalización de los actores Es decir, en lugar de crear personajes y sus movimientos directamente en forma digital Se capturaban los movimientos de actores reales y posteriormente se digitalizaban y añadían voces De hecho, Ed Boon, co-creador del juego y actor de doblaje de Scorpion Recibió en 2011 el premio Guinness por haber sido la persona que más años seguidos le ha puesto la voz a un personaje de videojuegos Ya desde la versión de recreativas disponía de dos modos de juego, uno individual y otro multijugador local En el modo individual seleccionaríamos a nuestro luchador entre un total de 7 Liu Kang, Sonya Blade, Johnny Cage, Kano, Raiden, Sub-Zero o Scorpion Una vez seleccionado tendríamos que enfrentarnos a otros 6 personajes Tras vencerles tendremos que luchar contra nosotros mismos y luego contra dos grandes jefes Goro y Zang-Zu O Sansun, que no es Sansun Además, bajo unas circunstancias específicas podíamos enfrentarnos a Reptile Un personaje oculto dentro del juego Como curiosidad, en esta primera entrega existía un error al cargar el modelo de personaje de Scorpion Que daba la sensación de ser un personaje distinto En posteriores juegos acabaría siendo un personaje independiente llamado Ermac Que viene de Error Macro La saga Mortal Kombat ha estado rodeada siempre de la controversia debido a la excesiva violencia para según qué público Y si por algo es conocido es por la gran variedad de fatalities que podemos realizar para dar el golpe de gracia al oponente Se trata del sello definitivo de la saga Un movimiento final con el que acababas con el adversario de forma sangrienta Además de las fatalities en juegos posteriores teníais el friendship, teníais animalities, teníais otras cosas que también surgieron a raíz de leyendas de la comunidad Con cada golpe además saltaba sangre del personaje Por todo esto en diversos países se vieron obligados a publicar versiones censuradas del juego Es más, las famosas clasificaciones por edades de PEGI en Europa o ESRB en Norteamérica surgieron a raíz de la brutalidad de Mortal Kombat PEGI 18 A día de hoy la franquicia cuenta con un total de 10 juegos de la serie numerada La que le espera la siguiente entrega en cuestión de unos días A esto hay que sumarle un sinfín de spin-offs y juegos no canónicos como Mortal Kombat vs DC Universe publicada en 2008 O películas como las que se estrenaron en 1995 que también le siguieron series de animación y acción real Aunque esta última no demasiado éxito Pero vamos, el que diga que la peli de Mortal Kombat no mola era porque la ha visto ahora Si la ha visto, entonces mola mucho La saga Mortal Kombat ha estado siempre en el punto de mira de la crítica más conservadora por su marcado carácter violento Pero en ningún momento ha dado un paso atrás Siempre se ha mantenido fiel a su esencia gracias al respaldo de la comunidad de jugadores De hecho, en el contexto actual en el que la atrocidad está asociada inmediatamente a los videojuegos Mortal Kombat puede presumir perfectamente de publicar trailers y que no les digan nada Evidentemente chicos, estamos hablando de ficción Estamos hablando de un universo que no es real Y que por supuesto nadie en este planeta que conozcamos puede realizar esas fatalities tan fatales Así que creo que hoy en día nadie se va a ofender Porque Mortal Kombat está claro que es uno de los mejores juegos de lucha de la historia Y desde luego una de las sagas más exitosas y longevas de todos los tiempos en los videojuegos Esperemos que Mortal Kombat 11 tenga la suerte de triunfar como lo hizo Mortal Kombat 10 Y sigamos diciendo mucho eso de Get over here Nada más chicos, hasta aquí Soy Tony, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle Nos vemos en más videos Chau, chau Finish him Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.